¿Cómo despertar ansiedad por ti en alguien? Lo que te voy a decir hará que luego de hacer lo que te digo, dejes de tener ansiedad con alguien para siempre. Hará que pases de ser el ansioso al perseguido, no tener nunca más ansiedad y hacer que la tengan contigo... ...eh... La base de que tú estés prendido y enamorado de otra persona que te hace buscar cómo conquistarla y enamorarla está en que sientes ansiedad por esa persona. ¿Qué tal si tú eres capaz de crear ansiedad por ti en esa persona? Lo cual le crea un profundo amor y hace que esté pendiente de ti. Vamos a ver varios puntos para conseguir esto. El primero, para que alguien sienta ansiedad por ti, antes debes eliminar esa ansiedad que tú tienes por esa persona. ¿Te imaginas dos personas amándose desesperadamente, pensando uno en el otro constantemente con ansiedad, pegados todo el día y sin poder separarse? Eso no pasa, no pueden haber dos ansiosos, a menos que seas un adolescente con acné en la cara. Sí, pueden haber dos personas que se quieran, pero no dos personas que sufren ansiedad por el otro y se desean con una locura incondicional, al unísono. Dos ansiosos son como dos polos que no pueden existir en el mismo momento. Tú sientes ansiedad por esa persona porque te gusta mucho, pero es raro, rarísimo que encuentres a alguien que vibra al mismo nivel que tú cuando sientes esa ansiedad. Dos personas que vibran en la ansiedad es prácticamente imposible que estén juntas. Primero porque los estándares de la perfección que busca una persona es poco probable que tú los cumplas y a la vez esa persona los cumpla para ti. Siempre hay uno, siempre en todas las relaciones que ama más que el otro. Mientras no sea un desbalance disparatado, es lo normal. Y eso tienes que entenderlo. Es probable que mientras escuches mis palabras te des cuenta que en tu vida has tenido a alguien que te ame con locura, pero tú no amabas a esa persona. Por eso, esa persona era la ansiosa contigo y tú eras el perseguido. Son leyes de la naturaleza. No pueden haber dos perseguidores que se persigan entre ellos, sino que siempre hay un perseguidor y un perseguido. Cuando dos personas cuajan de forma sana y se aman, inician una relación equilibrada, pero no son perseguidores, sino que simplemente se gustan y controlan la situación. Es muy distinto a correr, a darle click a un vídeo que se llama ¿Cómo despertar ansiedad por ti en alguien? Que obviamente lo pulsa todo Gollum que está muy enamorado de esa persona y no quiero mirar a nadie. ¡I'm Gollum! Por lo tanto, al igual que el hielo y el fuego no pueden coexistir, porque uno absorbe al otro, no puede haber dos ansiosos en una relación y ahora mismo tú eres el ansioso. Porque estás viendo este vídeo, no lo está viendo la otra persona. Empecemos por lo básico y en admitir la verdad. Entiende que si esto no cambia, por mucho que intentes o hagas, no cambiará. Si yo te digo que hagas algo, simplemente no vas a hacerlo porque eres el ansioso. Y si lo haces, lo harás mal. Alguien que no tiene esa ansiedad, está dispuesto a hacer lo que haga falta, porque el ansioso no podrá, porque evitará hacer todo aquello que piense que va a alejar, aunque sea un 0,01% a esa persona. Es decir, psicológicamente no está preparada para hacer lo que es necesario. Si yo te digo, no le hagas caso, tú no me harás a mí caso, precisamente, y harás caso a esa persona, ¿por qué? Porque la ansiedad te obliga. Te obliga a estar cometiendo errores por Gollum. Y para el ansioso, hasta el acto más inocente. Tiene miedo de cometerlos. Recordemos que tu estado es de ansiedad, de Gollum. ¿Quién no sepa qué es Gollum? Joder, que mire el Señor de los Anillos. Verás que es Gollum. Un estado que cuando se entra, te convierte en alguien servil que destina la gran parte de sus pensamientos hacia esa persona. Punto número 2. Cambiar tu emoción de ansiedad hacia emoción de control. Tu miedo bloquea lo que quieres atraer. Porque, como hemos comentado, te impide ser o hacer lo que hay que hacer. Si toda tu vida depende de una jugada de cartas, que siempre haces y te sale bien, estarás tan nervioso, si tu vida depende de ello, que esa jugada te saldrá mal. Y es que cuando vibras en la ansiedad constante, nada te puede salir bien para atraer a esa persona que te gusta. La ansiedad es como un vestido que te pones. Que el efecto que causa es el de repeler. La de que la otra persona te ve como repulsiva, desesperada y solo te ve cualidades negativas. Pero, ¿cómo te quitas ese vestido o traje de ansiedad que te has puesto con tanto mimo y cuidado cada vez que te enamoras de alguien? Es fácil. El secreto está en dejar de poner a esa persona como que alcanzarla significa conseguir todo lo que más ansías en la vida en este momento. Cuando entiendes que tu felicidad debe provenir única y exclusivamente de ti, es cuando dejas de sufrir la tan temida y asquerosa ansiedad. Cuando dejas de pasarte la vida creyendo en un amor perfecto, es cuando dejas de embobarte con cara de tonta o tonta con cada persona que te gusta y que te hace caso. El hecho de querer conseguir a esas personas, a esa persona en particular, es lo que te causa ansiedad. El amar sin condiciones es lo que te causa ansiedad. Es comprensible, ¿vale? Que te enamores de alguien con quien has compartido y que se lo ha ganado con un trato si no exquisito, ¡exquisito! Al menos aceptable para ti. Además de otras cualidades. Pero lo que suele ocurrir es que conoces a alguien, alguien con comportamientos mediocres hacia ti y tú te vuelves loco por él o ella. Vibras en la ansiedad. Sí o sí quieres a esa persona y a veces hasta sin ni siquiera conocerla. ¿La has visto un día? Ya, se me puede cagar en todo el ojo que no pasa nada, que me gusta. Quien hace eso debe entender que lo que te está pasando es que tienes unas carencias graves que tu cerebro ha aprendido a suplir creyendo en el amor ideal pero de forma irreal. Me explico. El amor ideal y real sería enamorarte de toda aquella persona que realmente no se lo ha ganado. Desde un ex que te fue infiel o no fue bueno hasta alguien a quien conoces pero que no ha llegado a nada serio. Es un amor que si lo analizamos fríamente carece de lógica. No te has enamorado realmente sino que te has enamorado de un concepto y una idea pues o no conoces a esa persona o bien la conoces y esa persona no se lo ha ganado pero tú, cabeza de chancla te enamoras igualmente. El amor ideal real sería enamorarte de una persona que te gusta y que se lo ha ganado invirtiendo en ti y como mínimo comportándose aceptablemente. No buscaremos un alguien ideal pero al menos sí aceptable. El buen amor además no suele salir mal porque lo viven las personas que no vibran en la ansiedad y que no tienen carencias de un amor idealizado para suplir carencias de amor o autoestima. Para dejar de vibrar en ansiedad vibra en felicidad descúbrete realmente hazte las preguntas adecuadas. Lo que te voy a decir hará que luego de hacer lo que te digo dejes de tener ansiedad con alguien para siempre. Hará que pases de ser el ansioso a el perseguido. Lo que debes de hacer para cambiar esta situación para siempre no tener nunca más ansiedad y hacer que la tengan contigo es... Quiero que ahora cojas un papel pares este vídeo y respondas con una carta larga y explorando tus sentimientos esta sencilla pero reveladora pregunta ¿Por qué siento ansiedad por esa persona? ¿Qué es lo que busco realmente? Responde primero a la pregunta y luego a su pregunta ¿Por qué siento ansiedad por esa persona? Y expláyate todo lo que haga falta te aseguro que si te lo tomas en serio paras este vídeo respondes la pregunta detalladamente te explayas con sentimientos te vas a pasar más de 15 minutos explicando luego léelo con calma y averiguarás por qué tienes ansiedad y descubrirás que el motivo no es específicamente esa persona sino que tiene más que ver contigo lo que quieres si te sientes solo traumas etc Si te tomas tu tiempo y eres inteligente respondiendo con detalle y sentimientos esta pregunta vas a alucinar y si no te devuelvo el dinero no has pagado nada así que no te tendré que devolver nada ¡Chúpate esa! Muchas veces descubrirás que esa ansiedad tiene más que ver con falta de cariño que con el hecho de querer conseguir a alguien porque cuando te falta cariño a nivel inconsciente te enamoras con locura teniendo ansiedad siempre porque no conseguirlo significa seguir estando sin esa persona que te ama que te sientes respetado sin la autoestima que te falta y la comprensión que necesitas aunque luego esa persona no te lo dé pero el hecho de tener a alguien a tu lado hace que en cierto modo tú lo sientas como lleno punto número 3 si llegas a conseguir esa persona que tanto anhelas la perderás alguien que tiene ansiedad es alguien lleno de miedos si ahora mismo estás así desesperado porque esa persona te haga caso o como mínimo tu preocupación está nivel plus imagínate qué pasará cuando lo consigas ¿te piensas que toda esa ansiedad acabará y se irá? ni de coña tu miedo aumentará empezarás a tener actitudes de desazón desesperanza y miedo comenzarás a preocuparte si no te responde al segundo a un whatsapp intentarás tener controlada a la otra persona tendrás celos irracionales y un sinfín de comportamientos pues que bueno que al final cargarán a la otra persona y cuando te pase eso te recomiendo mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex verdaderasección.com en el apartado audio no hombre esperemos que no te pase y no tengas que llegar a mi audiocurso así que si tienes ansiedad y consigues ya ser persona o bien estaréis discutiendo a lo tonto todo el día haciendo que poco a poco se apague la llama del amor o bien directamente te dejará por pesado o pesada otros comportamientos que se tienen cuando hay ansiedad es querer ser extremadamente servicial permitiendo que la otra persona te pase por encima como le dé la gana con tal de que vea todo lo que haces por él o ella y no te deje lo cual consigue exactamente lo contrario que te deje que no te valore porque lo que consigues es que la otra persona no te respete y se acostumbre a utilizarte por eso es importante eliminar la ansiedad antes de conseguir que alguien sienta amor por ti o ansiedad incluso por ti porque es que el amor se genera con amor ni con servidumbre ni con miedos ni con inseguridades y esto te tiene que quedar claro punto número 4 la paciencia debe ser tu filosofía de vida vive en el momento presente no en el futuro de cuando pase esto o quiero que pase esto para en este momento no está pasando y no estás muerto es más todo lo malo que estás sintiendo es por las ganas que tienes de que pase por estar obsesionado con el futuro y con que esa persona esté allí si esa persona no la hubieras conocido ahora mismo o bien no tendrías ansiedad estarías bien o serías tan cabeza almohada que tendrías ansiedad por otra persona que esto ya vaya tela dicho en otras palabras si te pasas día y noche o parte de tu día pensando e imaginando tu futuro con esa persona nunca nunca dejarás de tener ansiedad ¿lo entiendes? tienes que centrarte en el aquí y el ahora tu vida no te gusta no te hace feliz esto no te lo va a cambiar la persona que te gusta vive el aquí y el ahora y si no te gusta pues cámbialo transformalo en un aquí y ahora que te guste céntrate en lo que pasa actualmente no estés adivinando el futuro como si tiraras las cartas del tarot a ver pero vamos a ver ¿cómo vas a conseguir a esa persona viviendo en el futuro si realmente has vivido toda tu vida en el presente? o es que pasa eres el doctor strange y puedes manejar el tiempo a tu voluntad ¿verdad que no? ¿crees que esa persona que pasa de ti se imagina cada dos por tres un futuro contigo y que te piensa constantemente evidentemente no si no no pasaría de ti por eso tú estás loco por él o ella y eres tú el que sufre ansiedad las cosas se consiguen cuando se quieren pero no se tiene obsesión por ello quédate con esto cuando aunque no lo consigas tu mundo no se va a acabar es cuando es más fácil conseguirlo pero las personas enamoradas viven constantemente imaginando un futuro con esa persona por eso repiten este mismo patrón y siempre le sale mal pues no te puede salir bien lo que ya has vivido en tu mente una y otra y otra vez y tú mismo te has forjado cientos de expectativas incrementando además con ello tus miedos e inseguridades vive el aquí y el ahora sé feliz ahora no pienses en ser feliz en un futuro vale que puedes tener planes de futuro o querer conquistar a una persona pero no vivas en ello nunca dejes de vivir en quien eres y en el ahora ponte esto en la cabeza vivir en el futuro hace que ese futuro nunca se haga realidad las personas que quieren emprender y quieren tener éxito todas aquellas que lo único que les importa es el dinero o el éxito en sí nunca llegan a eso porque como puñetas vas a hacer lo que haga falta o lo que sea necesario si tú solo te importa el resultado final cuando vives en el ahora pierdes el miedo a no conseguir esa persona que quieres y cuando pierdes ese miedo es cuando precisamente tienes la actitud correcta para conseguir a esa persona es la paradoja que necesitas entender para llegar al corazón de quien quieres y amas punto número 5 debes buscar estar con alguien no sentimientos negativos te lo voy a explicar bien para que lo entiendas mira llevo demasiados años más de 12 años haciendo coach como para no saber perfectamente que la mayoría de las personas que me buscan quieren provocar sentimientos inadecuados en otras personas porque como toda su vida tienen ansiedad no entienden lo que es el amor confunden el miedo y la desesperanza con el amor y me buscan para que alguien les desee con locura se obsesione les piense todo el día porque quieren que otra persona que no les hizo caso o les desechó sienta lo mismo es obvio ¿verdad? porque toda tu vida te la pasas sufriendo si tú quieres que alguien sufra por ti pues estás buscando sufrimiento y sentimientos negativos y eso es lo que vas a recibir por cara paella si tú no buscas llevar una relación con alguien sino que quieres que se obsesione y te busque es porque no entiendes que esos sentimientos que estás buscando son negativos y realmente tienen poco que ver con el amor piensa en esto que tú sufras no significa que sea normal ni mucho menos correcto como forma de amar y es que para enamorar a alguien no necesitas ni hacer que te desee con locura ni obsesionarlo ni hacer que sienta ansiedad por ti y aquí te voy a decir algo revelador y es que lo único que necesitas es enamorar y es que el amor no es obsesión desear con locura o ansiedad el amor es amor y el amor es sano ni la obsesión ni la locura ni la ansiedad lo serán ni lo son y lo más importante para enamorar a alguien es que no te importe el resultado si te fijas los grandes conquistadores o aquellas personas que seducen con facilidad comparten la característica de que les importa un comino el resultado en su caso es porque si no es uno es otro vale lo tiene más fácil por eso pero se puede llegar a lo mismo con otra psicología las parejas sanas y duraderas son aquellas que siguen juntas con los años y se esfuerzan en generar buenos y sanos sentimientos la ansiedad o la obsesión no son buenos como hemos dicho no busques eso busca paliar tu ansiedad y de ahí si podrás conquistar a esa persona especial con sentimientos más sanos en vez de ser una especie de Mr. Jekyll y Mr. Hyde que vive obsesionado por enamorar a esa persona cueste lo que cueste aunque le cueste la vida siendo capaz de utilizar las estrategias más viles o tontas posibles con tal de obtener el resultado si quieres esto es que eres más tonto que un grano en el culo y no entiendes cómo se enamora ni qué es el amor recuerdo como hace aproximadamente un año mi cerebro hizo crack cuando me contrató una chica de 22 años que en su mente enfermiza no existía el amor sin haber obsesión o que la buscara desesperadamente si eso no ocurría no era amor y el amor fallaba según ella según la gran sabía y la gran Einstein si un hombre no era así con ella ella quería con firmeza que no había amor que no la quería en 10 quedadas presenciales que tuve haciéndole coach no logré hacer que entendiera lo que era el amor porque sencillamente en el fondo no quería entenderlo si tú vibras en la locura serás un loco toda tu vida si vibras en el amor es cuando enamorarás y experimentarás el verdadero amor el sentimiento que predomina en ti y lo que buscas es lo que acabas atrayendo entonces ¿qué eliges tú? si eliges enamorar y tener a alguien a toda tu vida te recomiendo mi audiocurso de cómo conseguir pareja lo encontrarás en verdaderasucción.com en el apartado audios y si aún no has forjado nada con esa persona o es tu ex y si no has cuajado o lo que sea te recomiendo también el audiocurso de cómo recuperar a tu ex en verdaderasucción.com en el apartado audios lo encontrarás y en el apartado quads nos puedes contactar como quads para que mi equipo te atienda de forma muy personalizada y yo pues superviso bien bien todo recuerda en el apartado quads de verdaderasucción.com espero que te haya gustado el vídeo quiero tu comentario aquí abajo y el comentario con más likes le regalaré un hola que hace no olvides suscribirte y cuando te suscribas activa la campanilla porque si no no te avisará de mis pedazo de vídeos y pues de eso no te avisará y acabarás tu vida viviendo en el fango y pegándote un gremlin con el culo es broma ser el mejor no es una opción es una obligación y y y